¿Cómo decir? ¿Por qué? ¿Qué le digo? Bueno, si hay intimidad, hay intimidad con la palabra. Hay intimidad en oración. Estoy interesado saber, oye, hermano, ¿y cómo hago para hablar de esto? ¿Cómo hago para ganarme a una persona que cree en esto? ¿Cómo hago con esto? ¿Tiene algún tratadito por ahí? ¿Puedo hacer esto por lo otro? ¿Habrá una película que te puedo presentar? ¿Qué hago? Mire, que estoy en un lugar, en un apartamento que está lleno de hispanos y yo veo que nadie... ¿Podría mandar dos o tres? ¿Podríamos hacer esto? ¿Podríamos aquí? ¿Podríamos...? Esa es la persona que tiene ese vínculo con el Señor Para poder procrearse, necesita juntarse en hembra y varón. Para poder procrear, hijo espiritual, necesita el cristiano juntarse con Cristo y no separarse. ¿Cuánto me dicen amén? En Juan capítulo 15, versículo 4, dice Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, dice Dios, ahí está el problema. Mano, yo quiero ganar gente para Cristo, pero no sé cómo hacerlo. Sencillo, deja que la naturaleza de Dios fluya, pero no te separas de Dios. Pregúntale a Él, mantente con Él, ora con Él, busca la manera que Él te enseña y te explique. Y si algún día aquí damos un taller o enseñamos, vente, recibelo. Porque Dios está abriendo esas oportunidades para que nosotros, mi amado hermano, no seamos estériles, sino que nosotros demos fruto para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, versículo 5, dice Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Oiga, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. La naturaleza, el vínculo, nuevamente, unido con Él, el que esté unido, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero eso es que ustedes, hermano, oh, increíble, no solamente estoy entendiendo eso, sino que estoy entendiendo también que la falta de fructificación en mí, viene siendo también porque me estoy separando. Porque estoy así, no así. Porque yo celebro a Cristo, veo a Cristo, digo, qué hermoso, qué maravilloso, le agradezco a esto y lo otro, pero nunca me acerco a Él para que Él me ponga a trabajar, a funcionar. Fuera de Él, nada puedo hacer. Otro impedimento, la falta de madurez. La falta de madurez, hermano, es algo que prácticamente hace que nosotros nos volvamos infructuosos. ¿Por qué razón? Pues un niño no puede dar a luz. Un impedimento. No estoy muy claro con esto, pero yo creo que hay por los 11, 12 años una niña obula. Entonces, antes de eso, no hay forma. En lo físico. En lo natural. Perdón, en lo espiritual. También. ¿Quiénes acaban de crecer en Cristo? Acaban de nacer. Y al nacer no saben cómo. Yo no les hice una pregunta a los de la clase de mi membresina esta mañana. Yo les dije, hermanos, ¿cuándo es que la candela o la vela, no sé cómo le llaman a ustedes la cosa esa de cera, ¿cuándo es que la candela o la vela empieza a alumbrar? ¿Cuándo se le pone fuego o cuando se espera que vaya a la mitad quemándose? Y yo le dije, hermano, paso, dele, dele. Esa pregunta es de Kinder. Porque todos sabemos que la candela va a dar luz en el momento que le prendas fuego o lumbar, como le llames. Entonces, nosotros no tenemos que esperar. Oye, tengo que aprender lo que significa la trinidad. Tengo que aprender este versículo y el otro. Y tengo que aprender la santificación y esto y esto para poder depreditar. No sean mentiras. Va a haber gente que te va a decir, ah, ustedes prepárense antes de... No, es decir, conoce, mira, da la vuelta. Alguien necesita escuchar que Cristo hizo en tu vida primero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Da y nomás comenta lo que Dios hizo en ti. Mira, que convertiste el mes pasado. ¿Y tú qué pensabas de las iglesias? No, yo pensaba que esos pastores ladrones, come pollo, estaban alivianándose con todos los tiempos y ofrendas de la iglesia. ¿Sabes lo que pensaba la iglesia? Que era pura perder el tiempo. Asuntos de viejitos y viejitas. Ya tienen miedo, como ya van a morir, quieren asegurar al casa. Eso es lo que pensaba la iglesia. Una gente sinvergüenza, que no tenga que ser un montón de gente inmetida, que, gloria de Dios, aleluya, y que cada quien agarre la suya. Eso es todo lo que quieren hacer. Eso yo pensaba de la iglesia. Hermano, te convertiste el mes pasado. ¿Y qué pensas ahora? Qué equivocado estaba. Si yo no podía vivir a gusto en mi casa. Mi mujer me peleaba. Yo ni trabajar quería ir. Estaba pensando ya tantas cosas. No tengo tiempo para decirte todo lo que pensaba. Pero mi vida ya no tenía propósito. Hasta que el hermano Julán un día me insistió. Y me dijo, vamos a la iglesia. Después nos vamos a almorzar, vamos a ir al fútbol. Y dije yo, ya, para que se calle. Por otra palabra, ¿no? Calle. Yo voy a acompañar. Vine. Y quiero declarar, hermano. Quiero testificarles. Que lo mejor que me ha pasado. Ha sido de recibirlo a Cristo como si no es el Señor. Amén. Amén. ¿A dónde está Juan 3.16 ahí? No. Posiblemente no sepa, ni sepa dónde queda Juan. Pero va a decir lo que recibió. Lo que sintió. Ahora él dice, ¿sabe qué? Está claro. Que tengo que seguir creciendo. Ah, eso es lo que hace el niño. Va a crecer. Impedimento. Si es el niño. Y hay gente, hermano, que ya debería estar. Ya estamos ovulando. Ya somos adultos. Ya hemos crecido. Pero no se ve por ningún lugar que queramos embarazarnos. No hay más en arte de contexto eso. Así dijo el apóstol Pablo. Por ustedes no vamos a sentir dolores de parto. Algo, hermano, simbólico. Pero alguien no está pensando. ¿Sabes qué? Qué bonito fuera dar a luz a un hijo espiritual. Tengo que hablarle a alguien de Cristo. Tengo que hablarle a alguien del Señor. Yo no puedo dejar que el diablo venga a hacerme ser y que impida el proceso, verdad, la naturaleza de Dios en mi vida. La falta de madurez. Tres. Otro impedimento. La enfermedad. El pecado en cualquier esfera, hermano, va a ser que nosotros dejemos de producir. En lo físico, la enfermedad no deja que el ovario tiene esto, que la matriz es esto, que no puede sostener. Y usted, pues no se maquilló de esas cosas. O que el varón no tiene la capacidad porque le falta uno a esto, le falta lo otro, nunca no elementos esenciales, etcétera, etcétera. La enfermedad, en lo espiritual, hermano, la gente dice, no, bueno, ¿y yo cómo voy a ir a predicar con esta vida que estoy llevando? Señor, tú sabes, yo, ¿qué le voy a decir a aquel? Así, mira cómo estoy. Dice la voz del diablo. Le voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a pedir perdón a Dios. Le voy a soltar a él. Si en fin lo hago de corazón, yo llego a él y le pido. Y vuelvo a intentarlo. Y le vuelvo a echar a él. Cuando uno está libre de esa enfermedad, uno está listo para reproducirse. La enfermedad del pecado es un impedimento. El diablo hizo que fuera es él, consiguiendo anular nuestro testimonio. ¿Sabe lo que el diablo me decía a mí? Tu testimonio no es bueno. No tiene poder. Eso me decía. Y yo, pasé un montón de años y más que nadie me lo enseñó. Aquí hay mucha gente que dice, ¿y yo qué voy a decir? Si usted cuando agarra, usted cuando agarra a escuchar un testimonio, ya sea lo baja al internet, le vean a la televisión o un disco, lo que vaya a rentar, agarra el testimonio de gentes, hermano, como el testimonio, cómo ha salvado vidas este del loco en la celda 8. Se volvió loco y le abrieron aquí, le hicieron una operación, un hueco en el cráneo, para que le supurara aquello que se le estaba pudriendo por dentro y lo bañaban con una manguera. ¿Se acuerdan del testimonio de él? Con una manguera, hermano, prácticamente desde la celda, la puerta de hierro, lo bañaban así. Y él dice que se hacía de todo ahí y se le abanaban ahí y lo tenían que bañar desde lejos, porque no podían entrar, porque estaba tan endemoniado que mataba a quien sea que entraba. Entonces viene y da el testimonio y de repente él en la locura vio una luz que vino sobre él y Jesucristo. O sea, ¿no? Y ahora me da testimonio. La gente viene a un pie de Cristo. O viene aquel que era esto, que era lo otro, que usaba drogas, que golpeaba mujeres, que hacía aquello, que había muerto y resucitó y tomó todo el testimonio. Entonces, la gran mayoría de gente que no, ni fuimos locos, ni nos morimos, ni tuvimos una clase de testimonio y nosotros nos sentimos exonerados. Como decimos, no, hermano, pues ya, en fin. ¿Yo qué voy a decir? Yo no tengo un testimonio como lo que está diciendo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de gente, hermano, no testifica porque entendía lo que yo pensaba. Yo consideraba que mi testimonio no era tan bueno como para darle. Y lo que vine a descubrir es que el testimonio mío, mi amado hermano, sí es bueno, mejor de lo que yo pensaba. ¿Por qué razón? Porque mi testimonio es así. Yo, en el mundo, no fui muy malo. No, no, lo voy a poner así porque sí, pensaba. ¿En dónde consideraba yo? ¿Qué define maldad? Porque decía yo, malo, yo no era muy malo, no me gustaba fumar. Y fumaba por los amigos. Porque, pues, de plano, en el mundo tener un cigarro te hace varonil. Entonces, yo agarraba aquí y me decía, jálele para dentro, eso te le llaman el golpe, y yo me medio me mareaba, me agarraba bien y lo puso. No era bueno para fumar. Un día fueron a celebrar mi cumpleaños, y estábamos ahí, celebrando el cumpleaños, y me dieron dos cervezas, y me entró un frío. Y me empecé a sudar, y me quedé así, me sigo. Y a mí, 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 a mí. Está bueno. Hermanos, de plano, noqueada, noqueada. Bueno, aquí está mi esposa, nunca más le he dicho una mala palabra. Ni le he maldecido, mucho menos ponerle la mano encima. Una vez íbamos en el urbano, en un urbano, casi les he encontrado. Y como éramos de provincia, y venimos a Capital, entonces, en el Capital, ¿qué sabes? Sube el bus, hermano. En provincia se paran, suben el marranito, la gallina, la gallina. Y así, y te deja, el bus te espera. Te sientas y todo. En el urbano, pones el pie y... La bajada, ni te cuento. La bajada... Vengo a bajar, y venía de provincia, y yo también iba bajando. Y pasó algo así. Y creo que le dije algo, no me acuerdo qué. Eso fue hace 28 años, todavía se acuerda. Eso ha sido todo. Vamos, hermano. Miren, mi testimonio. No sabía fumar, no sabía tomar. Nunca le pegó a la mujer. Sí, me encio. Yo me dejo el cielo. Sí, no piensa la gente así. O sea, la iglesia fueron criminales, van. ¿Y por qué son los criminales? No sé si le estoy dando testimonio ahí. Un vato ahí que había matado a otro, que hizo 14 años, y se resalió y se convirtió al señor en la prisión. Todos los que están ahí parecen presidarios, porque se convierten en la prisión. Entonces yo pensé que yo no tenía un testimonio. Bueno, yo te garantizo que por lo menos el 90% de la gente considera que no son humanos. Mientras nosotros andamos así, esperando que hay un buen testimonio, porque vamos a traer a alguien que hay un testimonio poderoso, empezáles a testificar. Amén. Y diles que no es por obra. Amén. Que el libro de Efesios dice que no es por obra, para que nadie sea glorioso. Amén. Y uno bueno, que es el buen Jesucristo. Amén. Amén. Esto de tú, lo que tienes que decir es que. La Biblia dice que la ley es buena si realmente la sabemos usar, dice la Biblia. Amén. La ley nos salva, pero sí muestra a la gente que necesita salvación. Amén. Y puedes decirle, ¿sabes qué? Eres bueno, sí. Nunca ha mentido. ¿Y quién me puede decir que no ha mentido? Nunca ha robado nada, aunque sea un dulce de la tienda. Nunca te he robado un lapicero o algo. Nunca esto, nunca lo otro, según los diez mandamientos. Te voy a quedar descubierto. Bueno, un día me robé ahí, de la bolsa de mi mano, dos dólares. Eso te convierte en qué? El ladrón. El ladrón. Mentira, que sí mentira, pero es mentirita así, piadosa, mentirita chiquitosa. Mira, la Biblia dice en capítulo 8, San Juan, que el padre de tu mentira es el diablo. Mentiste, sí, entonces el que te convierte en mentiroso. No sigamos más. ¿Podrá entrar ladrón y mentiroso al cielo? No. Y los mismos te dicen, no, pues no. Amén. ¿Sabes cómo entrar? Solo a través de Jesucristo, que es el único camino de llegar al cielo. Amén. Solamente a través de él. Amén. Entonces tú, ya, testimonio. Si el 90% de gente que considera que no está mal para estar en una iglesia, nosotros vamos a decirle que yo pensaba igual. Espérate, yo pensaba así. Yo pensaba que yo no debería estar en una iglesia porque yo no era tan malo. Y mira que yo hacía esto y esto y esto, yo pensé que esa era maldad. Pero después dije, no, eso no está tan malo, comparación de Bin Laden y no sé qué más. No está tan malo. No he robado bancos, no he robado esto, no he robado lo otro. No, porque la gente considera que maldad es hacer lo en grande. Para Dios, pecado es pecado. Y el único que nos limpia todo pecado es la sangre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.